Hola mi querido Missy Caker, ¿Cómo están? Bienvenida a este su canal, Belkis Cake. Como muchos ya me conocen, soy la Chef Belki y aquí en este canal damos clases, tutoriales de repostería. Ya muchas de ustedes me conocen a través de estos largos años en nuestra plataforma de YouTube. El cual junto con ustedes hemos ido creciendo y yo le agradezco muchísimo el que ustedes sean parte de esta hermosa comunidad. Gracias por estar aquí y por tanto amor y respaldo de su parte. Yo por el mío estaré siempre dándole lo mejor a cada uno de ustedes. Hemos ido creciendo, evolucionando, muchos cambios en nuestro canal, como pueden ver también cambios en nuestro estudio. Anteriormente grabábamos en nuestra cocina y poco a poco fuimos evolucionando hasta llegar aquí a nuestro estudio. El cual fuimos muy bendecidos porque así podemos darle un mejor contenido a cada uno de ustedes. Dentro de lo que es la pastelería siempre me he caracterizado con ser un tanto cursi. La que me sigue en Instagram sabe que soy muy cursi, que me gustan las cositas coquetas, lo rosado, la decoración es así, muy juguetona, muy bonita. De ahí surgió hace ya muchos años una idea de yo tener mi propio atuendo que me identificara tal cual soy. Entonces, ahí me puse a investigar y a buscar junto con mi equipo, ponte esta ropa, este peinado, este maquillaje, no te pongas así. Yo cogía lo que me gustaba, desechaba lo que no. Y así fuimos creando estas imágenes que ustedes ven en su pantalla. Una de ellas fue esta fabulosa medallita que ustedes siempre me preguntan, Profe, ¿dónde conseguimos esa medalla de batidura? Pues les cuento. Una vez en mis afanes de querer hacer algo diferente, dije, ¿por qué no tener algo que me identifique como algo de la pastelería, unos aretitos o una medallita? Y como soy muy creativa y me encanta trabajar con las manos, pues comencé a diseñar yo misma mi propia medalla. Fui elaborándola, haciéndola, hice varias cositas, hice varias medallitas, aretito. Luego de ahí me fui a hacer unos cursos de arete, de joyería y poco a poco fui adquiriendo conocimiento. El cual de esos conocimientos lo engaveté. No lo volví a seguir más. Había elaborado esta medallita que ustedes ven aquí, pero por lo demás de seguir ese camino lo había engavetado. Pues sucede que luego de esto, al ustedes venir a preguntarme tanto a esta plataforma, en Instagram, en TikTok, profe, donde usted compró esa medalla. Ya siempre recibo muchos y muchos mensajes de cada una de ustedes preguntándome que dónde la conseguí o con quién la compro. No, señores. Esta medalla es única. No existe en el mercado. No fue comprada en ningún sitio. Fue creada por su maestra. Esa es una de las cosas que nunca le había contado, pero sí, es una creación mía. La hice con mucha ilusión para tener algo diferente y usando mi creatividad, mi magia que tengo de hacer cosas con las manos. Y por eso creé esta fabulosa medalla. Pues como no soy interesada y quiero compartirla con cada una de ustedes y con todas las que me preguntan, pues decidimos crear nuestra línea de joyería Belkis Cake. Así es, como lo oyen, tendremos ya nuestra línea de joyería Belkis Cake Collection, donde ustedes podrán adquirir esta fabulosa medalla, la cual muchas me preguntan. Esta medalla no fue hecha ni con molde, ni tampoco fue mandada a hacer. Esta medalla la creé yo misma hecha a mano, totalmente a mano por su maestra. Tardamos un año preparándonos para tomar esta decisión, porque yo decía, esto es algo muy mío, pero con el tiempo dije, no, ¿por qué no compartirlo con ella? Como lo he hecho con todas nuestras recetas. Muy feliz de poder compartir esto con ustedes. Estoy llena de alegría de poder a ustedes decirles la real historia de esta medallita y de que ya será lanzada en nuestra página web. Pues aquí está, ya está lista en nuestra página web, nuestra línea de joyería Belkis Cake Collection. La voy a compartir con mucho amor con ustedes y la tendrán a un precio sumamente asequible. Así que vaya a www.belkiscake.com, cuento con su apoyo, como siempre lo he tenido. También en Instagram estaré compartiendo muchas cosas acerca de nuestras medallitas y también estaré compartiendo muchas cosas en TikTok. Síganos allá, si aún no nos han seguido, a través de arroba belkiscake1 en Instagram y belkiscake en TikTok. Estaremos lanzando nuestra línea de joyería por colección. A pesar que siempre en nuestra página web podrán tener estas fabulosas medallas en diferentes colores. No pueden dejar de pasar por nuestra tienda donde van a encontrar estas maravillas y también nuestros sabores. Cada producto que su maestra esté lanzando lo van a poder encontrar en www.belkiscake.com Déjame tu comentario, me gustaría escuchar qué tal te gustó y cómo lo ves. Si eres una de las que van a adquirir nuestra medalla, si eres de las que hay tantas que no han preguntado, si te sientes contenta porque ya por fin ustedes también podrán tener estas medallas. Los envíos se harán a todas partes del mundo porque nuestra página web así trabaja. Hacemos envío a todas partes, así que no hay excusa. Si estás en la cuchinchina, pues en la cuchinchina lo tendrá. Así que espero su apoyo en este nuevo proyecto que su maestra trae y además agradarla, agradarla a ustedes. Para que ustedes puedan también tenerlo, ¿por qué no? Así que nada, vayan a www.belkiscake.com Yo las amo con todo mi corazón y espero seguir compartiendo muchas cosas más con ustedes. Dios les bendiga. Bye, bye, bye. ¡Gracias!